Mucho gusto, hola Fernanda, ¿cómo estamos? Buenas tardes de viernes. Hola, encantada, me encanta poder darme este lujo de estar con vos. Es una alegría para mí, compartir este momento contigo. ¿Cómo estás, querida? ¿Bien? No, no, es un placer. Bien, vos sabés que anoche me acordaba de vos cuando veía al presidente. Dije, seguro, seguro que Nelson sabe. La relación de él con el Papa. Sí, es una relación, es una buena, la relación es buena. Sí. La relación es buena. Ahora, eso no significa que el Papa no tenga diferencias y que el Papa no coincida con las diferencias y las críticas que le hacen otros. Ajá. Así que es interesante la pregunta. La relación es buena y además el Papa le da mucha importancia. El Papa es un hombre muy amplio, muy amplio, y le da mucha importancia al tema institucional. Él además es un jefe de Estado. Así que, pero la relación es buena. El Papa le tiene un cariño genuino a Milley. No significa que esté de acuerdo con todo lo que haces. Sí, sí, sí. Porque yo dije, vos fijate qué capacidad que tuvieron los dos de acercamiento. Obvio que del Papa uno lo espera eso, ¿no? Porque, bueno, por la investidura que él tiene. Pero, ¿qué capacidad que hubo de volver a estar bien después de los dichos de Milley en campaña? Sí, sí, sí. Cuando fue eso el Papa actuó, además demostró que es el Papa, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hace? Perdón. El Papa se arrepintió y él lo perdonó, y lo perdonó genuinamente, genuinamente, ¿no? Así que el Papa le tiene afecto, mire cómo le tiene afecto a mucha otra gente, ¿no? Y por eso es muy interesante tu pregunta, esta idea que nosotros nos hemos tenido de que, bueno, si querés a uno no podés querer al otro, no está dentro de la lógica del Papa, ¿correcto? Con todas las cosas que después genera de crítica, porque obviamente el Papa es infalible en cuestiones que tienen que ver con doctrina, pero después es tan falible como cada uno de nosotros, ¿eh? No, por supuesto. Ahora, a mí me llamó la atención que Milley dijera que, bueno, que le manda informes de capital humano, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, indudablemente lo tiene al tanto del día al día. Efectivamente, y Milley me consta, el gobierno está buscando por todos los medios y queriendo que el Papa venga a la Argentina, cosa que está verde, ¿sí? Realmente, pero eso me consta. Lo cual no significa que después no tengan diferencias para hacerlo, son cosas distintas. Y, obviamente, además, quiero, eso sí, transmitirlo como vivencia, ¿no? Uno hace la visión, porque yo a veces tengo críticas al Papa, que además le llegan y él las conoce, ¿eh? Él las conoce. Y jamás ha cambiado su actitud de afecto hacia mí como de otras personas. Pero cuando estás ahí frente a él, Fernanda. Sí. Vos estás ahí, rápidamente tenés la vivencia de que no estás frente a Jorge Bergoglio. Pero estás frente al Papa. Sí. Eso es algo muy, muy, por persona, intransferible. Sí. Intransferible. Porque pasaría con Francisco, Juan Pablo, con Juan Pablo. Cuando llegás ahí, en ese ámbito, la vivencia emocional cambia. No estás frente al individuo, Bergoglio, está frente al Papa. Claro, el que veíamos que andaba en subte, ¿no? Que, este... Sí, 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 sí. Nada que ver, por supuesto, nada que ver. Exactamente. Yo noté, sí, cuando viajé, hacía meses nada más que había asumido como Papa, y noté, cuando estuve en el Vaticano, como que había divisiones ahí dentro. Fui con alguien. Sí, las hay, las hay. Ah, sigue habiendo, sigue habiendo. No, no, el Vaticano, cuando vos caminás por esos pasillos, la vida fue generosa conmigo porque yo lo recorrí cuatro veces, tres veces, todo lo que ahí emana es intriga, transpira intriga. Esa es la palabra, intriga, esa es la palabra, sí. El Vaticano internamente, lo que transmite, está absolutamente alejado del sentimiento de evangélico, no tiene nada que ver. Perfecto. No tiene nada que ver, es una cosa que vos decís, esto es una cueva de lucha de poder, ¿no? Sí, sí, sí. Y es así. Sí, se respira, se respira ese clima, sí. Se respira, donde están los afectos y los odios. Sí. Y las luchas de poder son terribles. Sí, 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 es cierto. Con este Papa, con el que pasó y con los que vendrán. Es, Fernanda, la condición humana del poder. Me encantó, tenés razón. Bueno, la condición de pintar la casa va a pasar ahora por hora, ¿no? Vamos, vamos a ver quiénes se ganaron los premios, Leticia, ¿eh? Las entradas para ir a ver a Taricón de Rottenberg mañana sábado a las nueve y media de la noche allí en el Politeama son dos para Jorge Cornales, su DNI termina en dos, dos, tres. Otro par para Marcela Alejandra Herbarz, su documento finaliza en dos, nueve, cinco. También tenemos entradas para el cine y helado, el pack amigo, así le decimos en Rivadavia. Es para Carlos Giravec, su documento termina en tres, nueve, siete. Y vamos a ver quién es el favorecido con la pintura para su casa, Nelson. Muy bien, creo que la tenemos ahí, a Cora. Hola, Cora, ¿cómo estás? Hola, Nelson, soy Cora. ¿Cómo estás? Cori. Muy bien, muy bien. Te estamos saludando, Cora, y te estamos felicitando, ¿eh? Muchas gracias. Vos sabés que estoy parada en la ruta porque estoy yendo para Venado Tuerto y de ahí me iba a Buenos Aires. Y entonces, bueno, tenía un montón de tiempo escribiendo mensajes y, bueno, se me ocurrió pedir esto para los chicos de mi escuela. No sé cuál es el premio. Pero qué familia para la escuela, qué lindo. Sí. Qué lindo. Sí, sí. ¿Cuál es la escuela, Cora? La escuela es en Colonia Dolores, que es un municipio de Mocoví, que está a ocho kilómetros de donde yo vivo. Yo vivo en Gobernador Crespo y me viajo, es zona semirural y hay un asentamiento Mocoví y, bueno, yo trabajo en una escuelita ahí que se llama José de San Martín. Y tengo, soy maestra jardinera y, bueno, justo están haciéndome la sala porque estábamos sin sala, teníamos que compartir el espacio con la escuela primaria y, bueno, se me ocurrió pensar en la escuela, ¿no? En los chicos. Qué lindo gesto. Qué conmovedor, qué conmovedor realmente. Así que, ¿cuántos chicos van ahí de la comunidad Mocoví, Cora? Y en la escuela tenemos ciento y pico de alumnos. En el jardín tienes sesenta. Somos tres salas en el nivel inicial. Sesenta, mamita, alto. Sí, sí, sí. Yo tengo veinte chicos en mi salita. Veinte, sala de cinco. Veinte chicos. Sala de cinco. Sala de cinco, sí, sí. Qué experiencia trabajar con ellos, ¿no? Muy linda, muy linda, sí, sí, muy linda. Hermosa. ¿No? Porque además con sus costumbres, con su cultura, lo que representa la escuela, ¿no? Sí, 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 es una escuela intercultural bilingüe. Sí. Mirá, ah, bilingüe. Estamos tratando de recuperar, bueno, toda la cultura Mocoví, ¿no? Cuesta un poquito, pero se hacen bastantes cosas, todas las docentes. Sí, bueno, sí. Muy lindo. Así que, bueno, mira, Cora se ganó, claro, Cora se ganó, este, la pintura para pintar su escuelita. Bueno, Cora, nos conmoviste, nos alegra enormemente, ¿eh? Que seas vos quien la ganó, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ellos van a estar chochos, ¿eh? Y las vamos a hacer pintar a los padres y junto con las maestras. Pero qué, qué bueno. Mirá, ¿sabés qué te vamos a pedir, Cora? Y ahí le pido a la producción que quede en contacto contigo, que nos mande después los videos. Cuando lo estén, los vamos a subir a la página de Radio Nueva Davia, ¿sí? Se los voy a compartir desde ya. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Pero a vos. Vamos a estar chochos. Pero mirá qué lindo, qué linda sorpresa. Y nosotros mucho más, ¿eh, Cora? Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, Nelson. Y a todos ustedes. A vos, Cora. Gracias a vos. Gracias, ¿eh? Mirá qué linda sorpresa nos dio, Cora. Qué fenomenal. No, qué orgullo, ¿no? Tener gente así en el país. No, no, no dijo pintemos mi casa. Pintemos la escuelita. Y que los padres vayan y las maestras vamos a colaborar. Me encantó. Me encantó. Totalmente. Vamos a que le pido a la producción, vamos a tomar nota para que cuando estén pintando la podamos subir a la página de Rivadavia y hablemos con ellos, ¿sí? Bueno, hermoso regalo para nosotros también. Sí. Este que nos dio Cora, ¿sí? Sí, sí, exactamente. Bueno, Nelson, vas a ver el partido. Bueno, Fernanda, todo tuyo el programa, ¿eh? Gracias. Te iba a preguntar si vas a ver el partido el domingo. Pero, por supuesto, yo soy muy futbolero, ¿sí? Hay gente que te dice, no, no me importa, pero yo sé que vos sí, el deporte y el fútbol lo tenés. Bueno. Ahí estoy, me siento y lo disfruto plenamente, ¿sí? Es un momento, va a ser un momento de gloria. Gracias, Nelson, te mando un beso. Totalmente. Vamos a Argentina. Vamos a Argentina, vamos. Perfecto, un beso para vos y para todo el equipo. Gracias. Un beso para vos y para todo el equipo. Chau, sigan en Rivadavia. Chau, chau.